¿Quién es esa chica que ha pasado que a mí me fascina? De su cabellera lleva hasta una caperina Tiene una sonrisa y unos ojos de agua cristalina Los chicos del barrio andan diciendo que era más divina Yo me pregunto quién será, a dónde irá, cómo se llamará Es la chica de la caperina Me enamoré por primera vez Yo me pregunto quién será, a dónde irá, cómo se llamará Es la chica de la caperina Me enamoré por primera vez Música Yo me pregunto quién será, a dónde irá, cómo se llamará Es la chica de la caperina Me enamoré por primera vez Yo me pregunto quién será, a dónde irá, cómo se llamará Es la chica de la caperina Me enamoré por primera vez Yo me pregunto quién será, a dónde irá, cómo se llamará Es la chica de la caperina Me enamoré por primera vez Música 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 Música